Hasta que se le eriza la pierna a las personas cuando escuchan a su cantor en el video. Amsoy, los primeros en sintético. El aceite que utilizan los campeones del 4x4 nacional. Tochi. Ahí están a la voz de la voz. El señor Alexander Díaz, José Juan Alexander Díaz, el carril experto. Ahora que el señor José Juan, en el carril interno, en su vehículo verde, con negro. De verdad que sí, ese sonido terrible, tenebroso. Ahora su cabida está entrando casi los dos parejitos al sonido. Esta competencia va sumamente pareja entre el 1.2 y el 1.3. La competencia va sumamente pareja entre el 1.2 y el 1.4. Entrando en la tercera fase de la pista. Tercera fase de la pista. Queda refrescarte con una Atlas Golden Light bien fría. Atlas Golden Light, patrocinador oficial. Con este gran evento de 4x4. El 6x4. El exigente volvió. ¿Qué le parece? Eximente población. ¡Bien! Alexán Tendidas, José Cuán, Damos y Caballeros Este es la última fase en recta final de la pista de la cartera ¡Vaya mamie, tú se lo pago! ¡Alectora! ¡Alectora! ¡Alectora, el 10, Bob Lobo en agua! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Oh, boy! ...teniendo un poco de problemas aquí, el señor... ...conestila a la U... ...el señor colectiva a la U... ...teniendo un poco de problemas, mientras que el señor... ...Dillermo está aquí... ...de la madrata está el señor Guillermo... ...estamos en el primer... ...de los cuatro... ...de los cuatro... ...de los cuatro... ...de los cuatro... ...gracias a los amigos de Subministro Red... ...de todos para la escuela... ...pues acá copia... ...confección de panel, diseño gráfico... ...y mucho más... ...en Subministro Red... ...el octavo, cerca del colegio... ...también lo había dejado con él... ...ahí lo atenderá totalmente mi hermanito... ...Jorge Red... ...aquí viene el señor... ...Guillermo Tapif... ...Domitilo Alain... ...el señor... ...Domitilo Alain... ...teniendo problemas... ...mientras que el señor... ...Guillermo Tapif... ...ya se encuentra... ...en la recta final de la pista... ...ya está en la recta... ...señor Guillermo... ...Domitilo... ...aparentemente... ...Domitilo... ...está tratando de recuperar... ...cuatro... 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 ...el señor... ...comitilo Alain... ...de la venta... ...el señor... ...el señor... ...el señor... ...comitilo Alain... Se reencontró, el señor comitido Alain ya está en la recta final al principio teniendo un problema de palio con su motor Ahora está mejorando Comitido Alain en la recta final teniendo problemas en el penúltimo sample Matido Azuleca, Ernesto Vásquez Matido Azuleca, Ernesto Vásquez Aquí elige el señor Matías Sureña en el carril externo En su primera instalación de turbina contamos con taller de tornerío y mucho más En el taller Durán, perforación de Durán y mi hermanito Chichiruán Donde que sí, avanzamos con más Matías Sureña Ernesto Vásquez En la dirección, el señor Ernesto Vásquez Ahí está, se reencontró, de nuevo Ernesto Vásquez Le toma una leve ventaja El señor Matías Sureña Matías Sureña en el carril externo, Ernesto Vásquez, carril interno Ahí vuelve, se reencontró, hermanos y caballeros A ver, se reencontró, hermanos y caballeros Claro, amigos, va, sé, de otro día ¡Ahhh, dos, tres, 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 tres! ¡Ahh, dos, tres, tres! ¡Ahh, dos, tres, tres! ¡Ahh! ¡Ahhh, dos, tres, tres! ¡Ahhh, dos, tres, tres, tres! Bastantes parejos, se cree, el segundo es el sato. El segundo es el segundo, ícono a lo mejor, lo mejor está con la pista. Ahí se van acercando a los fuertes parejos. Serían muy bienes, los primeros es el segundo. Quién será? El segundo es el segundo. El segundo es el segundo. ¡Vamos a ver el tiempo del Señor!